Las cosas pueden cambiar de la nada Sin explicación, aparentemente Y poner tu mundo pies arriba De silencio a un ruido constante dentro de tu cabeza Una sensación de paz interior, arrebatada Que podría significar el comienzo de un nuevo viaje hacia el interior Cuando no hay respuestas en el mundo exterior Es hora de buscar adentro Aprender pacientemente, sin juzgar Y transformar el sufrimiento en melodía Volver al camino, agradecer Es tiempo de dejar atrás lo que ya no me sirve Perdonar lo que necesite ser perdonado Y pedir perdón Sin intentar de solo olvidar o ignorarlo Tomar acción Aprender de ello Y seguir hacia adelante Es hora de perdonarte Es hora de olvidarte Aprender de ello 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 Amor Aprender de ello Tienen exploded fear